Tachira Potencia, Fiel Mamora Construye Una institución benéfica e insigne en el país y baluarte de la entidad recorre cada rincón del Tachira, llevando atención y servicios de calidad completamente gratis. Esta lotería que da muchas alegrías, la gente que recibe una donación, un aporte, una ayuda para recuperarse. Ya que nosotros decimos que cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos en revolución. Y fíjate que ya para nosotros las actividades de entrega de donativos en materia de salud ya es una actividad constante, es una actividad semanal de los directorios que hace la Lotería del Tachira, de las ayudas médicas que se reciben en nuestra Gerencia de Desarrollo Social, donde hoy sumamos una de ellas. La Lotería del Tachira, bastión del gobierno bolivariano, desde la llegada de José Gregorio Biel Mamora y bajo la dirección de Oscar Romero, dejó de ser la financista de intereses estéticos y políticos, para servir al pueblo del Tachira con la entrega y vocación que caracteriza a un gobierno revolucionario. Así, el gobernador Biel Mamora giró instrucciones de dedicar la beneficiencia de este órgano a solucionar las necesidades que en materia de salud solicitan los tachirenses. La Lotería del Tachira la hemos dimensionado, transformado para bien. La Lotería del Tachira antes servía para dar material de autoconstrucción, que eso al final se traducía en desigualdad, en corrupción. Aquí se utilizaba para comprar repuestos de vehículos, etc. Viajes al exterior y reformulamos la Lotería del Tachira y es exclusivamente para actividad médica, quirúrgica o dontológica. Y cuando hablo de esto, es porque aparte de esa actividad de donación individual, hemos recorrido hasta el día de hoy 15 municipios en el Tachira, algunos hemos repetido. Se han atendido directamente 38.155 personas en las áreas de medicina general, odontología, farmacia, laboratorio y otras actividades conectas. En 91 jornadas médicas, una inversión de 3.025.138 bolívares. Y gracias a los recursos que la Lotería del Tachira y donde el gobernador José Eduardo ha sido muy acuicioso, donde nos dio desde comienzos de su gestión directrices permanentes a todos los directores. A nosotros en el caso particular, a la Lotería del Tachira, lo destinó única y exclusivamente para el área de salud. Esa ha sido de alguna manera una instrucción que ha sido muy acertada por cuanto hemos visto desde nuestro informe de gestión, el crecimiento de la beneficencia en materia de salud y por supuesto, como más de 5.000 personas ya han sido beneficiadas en tan solo año y medio. Obedientes a la orden del mandatario regional, las móviles de la Lotería del Tachira iniciaron su recorrido y hoy por hoy son cientos de jornadas médicas y sociales totalmente gratuitas en cada municipio de la entidad. Hay que recordar que llevamos ya más de 1.806 caravanas de la salud en toda Venezuela, especialmente en el Tachira, atendiendo un número superior a las 29.000 personas. Aunado al trabajo que realizan las móviles de la Lotería del Tachira, también esta institución dedica una inversión millonaria para dar aportes a quienes a sus puertas solicitan ayuda para cirugías o exámenes especializados. Lotería del Tachira, aparte de tener ya la premiación de los 21 millones de bolívares, aparte, todas las premiaciones tienen debajo. Tenemos en los fondos, los bancos, más de 80 millones libres, libres de pago de personal, gastos laborales, mantenimiento, giras médicas y las premiaciones establecidas este año. Eso se llama una excelente gerencia pública. Yo quiero felicitar a Oscar Romero Vallenilla, a los directores, a los directores de Lotería del Tachira. Eso no había ocurrido, nunca. Usted sabe que tener el premio, listo, el premio está apartado. Los premios que vienen abajo están todos apartados en caja. Y tenemos 80 millones ya de buen ejercicio financiero. Odontología, asistencia médica general, jornadas quirúrgicas, vacunación, dotación de implementos médicos como sillas de ruedas, camas clínicas, prótesis auditivas, entrega de medicamentos, son parte de los servicios. Cuando evaluamos las personas que están alrededor de un familiar que sufre una enfermedad, que se va a ir tranquilo porque quiere un aporte para pagar una operación quirúrgica, comprar un equipo médico, tener un equipo de moverse, una silla de ruedas especial, una silla de ruedas normal. En esta oportunidad no entregamos colchones, pero siempre entregamos colchones de escala, camas especiales, equipos para atender en el hogar, para atender a la familia. Cuando recebemos esto, alrededor son 5 o 6 familiares que en una forma directa son atendidos. Cuando tenemos un familiar, una afectación al corazón, tenemos a un niño que con una operación puede caminar mejor, puede oír, puede hablar. Miles de historias pueden medirse en agradecimiento, pues tan solo en dos años de gestión revolucionaria en manos de Bielma Mora se han entregado más de 122 millones de bolívares para solventar las necesidades de los tachirenses. Esta es la primera vez que esto se da en una sola entrega en la Lotería del Táchira. Vamos a beneficiar 250 personas y familias. Intervenciones médicas, 7 millones 220 mil. Prótesis e implantes, 1 millón 319 mil. Tratamientos médicos, 259 mil. 500 exámenes especializados, 586 mil 424 lentes, 42 mil 710. Otras donaciones, 633 mil 268. Como dato, 4 mil 780. Total, 10 millones 66 mil 459 bolívares fuertes. Esta cifra solo abarca las ayudas en materia de salud. Sin embargo, otros aportes que surgen de emergencias o prioridades también han podido solventarse gracias a la gestión transparente del órgano lotero, impulsada por el mandatario regional. Nuestra querida Lotería del Táchira, a la cual debemos proteger en cada actividad. Les recuerdo que esta lotería, el año pasado se ganó el premio a la mejor lotería de América Latina por la transparencia, asistencia y ayuda a los más necesitados. Estamos recordando que el año pasado entregamos 2 mil 422 ayudas por un monto superior a los 74 millones 746 mil 593 bolívares solamente en asistencias médicas sin contar con los equipos que tienen que ver con camas, sillas de ruedas, equipos especiales para poder darle vida a las personas. Los números no traducen cada rostro emocionado y el agradecimiento infinito a una gestión que ha cumplido su palabra y su compromiso con el pueblo. Si me pongo un poquito como el quien dice, lloroso porque estoy agradecido de la cantidad que me dieron de 400 mil bolívares para la operación de mi esposa a corazón abierto. Eso se lo debemos y se lo debo primeramente a Dios al Kino Táchira, al ciudadano gobernador del Estado y a la directiva de la lotería del Táchira. De este modo, la política de ayuda social del gobernador José Gregorio Bielma Mora ha sido fiel servidora de niños y niñas, de madres, de personas de la tercera edad y con discapacidad. Todos los que me están escuchando, a nivel nacional, de cualquier Estado, acuda y pregunte por Lotería del Táchira, que siempre da más. Da felicidad, da regocijo, da alegría, da mucha, pero mucha salud en Venezuela. Juegue al Kino Táchira, que usted va a entregar premios en salud, sillas de ruedas, equipos especiales para atender gente necesitada de vención. Muchas gracias. Al volver, las noticias más importantes de la semana sobre las acciones del gobierno bolivariano del Táchira. Táchira Potencia. Fiel Mamora Construye.